¡Suscríbete al canal! Y me voy riéndome, y al día siguiente me despierto acordándome de lo que vos dijiste, y me sigo riendo. Enzo, bienvenido a Rosario, bienvenido a Deyagú, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por ese halago hermoso, después pasame por privado cuánto te debo, por eso que me acabas de decir, es hermosísimo. Un par de dólares, no te hagas problema. No, muchas gracias, de verdad. Estoy muy contento de poder ir ahora a Rosario, ciudad que conocía, pero que nunca había ido a hacer teatro. ¿Cómo te conociste a la ciudad? ¿En qué contexto? Tengo familia, tengo dos primas tucumanas que se fueron a vivir ahí, y la primera vez que fui, fui más de una vez, y varias veces. Vi los chongos de Rosario y dije, yo acá quiero que me venen directamente, quiero morir. Bueno, entonces me estás confirmando la segunda parte, porque viste que dicen que Rosario tiene las mujeres más lindas del país, y ahora vos me estás confirmando el resto. No sé, porque yo no miré mujeres, solamente no podía entender la cantidad de gente, de hombres lindos que había, y digo, no puede ser que me guste todo, porque yo soy fácil, pero que me gusten todos. Era una cosa que no podía entender, todos me gustaban. Bien, podemos decir entonces que la canción de Abados Sónicos, Algunas Noches Soy Fácil, está inspirada en tu persona. Sí, pero mi versión debería ser algunas semanas, algunos meses, soy fácil. Enzo, te viniste de Tucumán para Buenos Aires, te fuiste, mejor dicho, de Tucumán a Buenos Aires, y justo te agarra la pandemia, te fuiste con un sueño muy claro en la cabeza, que está bueno eso, porque no todo el mundo se cambia de su lugar de origen y su estado de confort, a otro lado, con un sueño muy claro de decir, yo quiero esto. Y te agarra una pandemia en el medio, y la rompes toda con TikTok. ¿Imaginaste que TikTok te iba a dar todo esto que hoy tenés? No, obviamente, no lo imaginaba, pero justo ayer también me hacían una nota ahí en Rosario, y yo decía que es como un instinto de supervivencia, creo, que uno va desarrollando. Porque imagínate que no había forma de volverme a Tucumán, tampoco. O sea, algo tenía que hacer, porque yo llegué a los cinco días, clavan una pandemia mundial, que era por quince días, y después, bueno, ya todo lo que conocemos, quince días, quince días, dos años. Y era imposible volverme. Entonces, o me deprimo y me quedo tirado, no haciendo nada, y bueno, ya tiene un poco más que ver con la personalidad de cada uno, creo, no sé. De esto de ponerle humor, empecé a hacer TikTok, y dije, alguien me tiene que escuchar quejarme, porque yo ya no me soportaba ni yo mismo. Insoportable. Entonces, cuatro paredes, ya hablaba solo, y bueno, prendí el teléfono y empecé a hacer vivo de TikTok. Y ahí entendí también que había mucha gente que estaba pasando por lo mismo, entonces estaba bueno porque la repercusión era instantánea. Yo decía, me molesta tal cosa, sí, 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 y se replicaba mucho más rápido, quizá que hoy. De ese lado, está muy bueno. Quiero consultarte, ¿se va a dar el pico con Santi Maratea o no? Estamos a miércoles. Sí, hoy hasta las 23.59 Santi Maratea llega, y estoy rezando a todos los santos que llegue, porque Di Valle ha conseguido tantas cosas. Yo creo que ella lo debe haber superado y no está diciendo nada. No lo conozco, ojalá pudiera estar así como estoy con vos en este momento con Santi, me parece una excelente persona, pero calculo que ya debe haber llegado. No por juntar la plata, me parece que lo motivó más el tema del pico que el de juntar la plata esta vez. Ojalá que llegue, primero que ojalá que llegue por la causa que es hermosa, y fuera de eso, porque yo ya cualquier cosa que sea chape, la estoy mendigando, ni siquiera pidiendo. Bueno, te falta poco para Rosario, ¿guardás algo para acá? Sí, obviamente, pero yo en la obra, en mi personal se chapa, pero es un contexto teatral. Bueno, pero ¿quién no quiere robarle un piquito a Santi Maratea? Totalmente de acuerdo. Hablamos un poco sobre esta obra que traes, que dirigís y que actuás al mismo tiempo, que haces reflexionar y que haces pensar, y ¿es difícil estar dirigiendo y actuando al mismo tiempo, manejar todos los hilos de la misma marioneta? Sí, a ver, voy a ser complejo de la respuesta, creo. Sí, debe ser difícil, me imagino, pero nunca lo hice de otra manera. Como cuando sos autogestivo desde el inicio, no conoces el lado B. Creo que me voy a sentir incómodo, también quiero pasar por la experiencia de que otra persona me dirija. Lo aprendí a hacer así, solito, desde chiquito. Te entiendo. Entonces, uno aprende a desdoblarse, mientras estás actuando, es como que te imaginas cómo se está viendo eso desde afuera. Entonces, estás hablando y salís un ratito y mirás el escenario como está iluminado, y volvés a correr. No, 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 un demente. Te entiendo plenamente, te entiendo plenamente, acá es igual. Pero, no sé, la paso muy bien, y cuando te gusta mucho, mucho, mucho lo que haces, nada se sufre, nada es difícil, todo es placentero. Bien. Ahora nos vamos a meter un poco más en la obra, pero quiero consultarte un par de cositas que tengo anotadas. Estoy soltero, sí. Estoy soltero, mi número de teléfono es 11-5. Quiero saber si seguís indignado con esto de que cierren los boliches con el bebito fiu-fiu. Por suerte se está calmando. Viste que todo esto del mundo, también de las cosas que se hacen muy virales, son más cortas. O sea, hoy todo el mundo escucha algo, pero a la semana se calma y aparece otra cosa nueva. Entonces, por ahora, se está calmando eso. Por ahora. Consultar a la gente. Creo que somos todos. Creo que el inconsciente colectivo lo odia, pero lo canta porque se te pega. Mira, me hace acordar mucho a lo que fue el fenómeno del Gangna Style. ¿Te acordás de la canción del Ponja que iban todos cabrones? Y decís, qué canción detestable, loco. Pero todo el mundo la cantaba. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Bueno, por eso le digo, son esas cosas que quizás son hasta buenas al comienzo, pero después de tanto escucharla, igual esta nunca me pareció buena, ¿eh? Salvando las diferencias. Pero te pongo otro ejemplo, no sé, Despacito de Fonsi. Claro. Llega un momento que vos decís, bueno, ya está. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo escuchar la misma canción? Y todas las versiones que se hicieron después de Despacito de Fonsi. Sí, sí, exactamente. Por eso es que ya uno la odia. Sí, sí, sí. Totalmente. Quiero consultarte cómo viene esta vida de papá perruno, que te han dado consejos de varios lados, pero creo que lo mejor es experimentarla de uno mismo. ¿Cómo venís con ese tema? Yo creo que la gente romantiza al pedo la vida de papá perruno, que nadie me lo ha sabido decir porque si me lo decían, yo me hubiese bajado de este tren. La cantidad de veces que yo limpio popó por día no está buena. No sé, o yo no la sé criar, no sé, la amo con todo mi corazón porque ya está, y es como que se te hace parte de la vida. Te lo digo, por suerte viví esta experiencia para decir, estoy lejísimo de ser papá de un humano, de un bebé de verdad. ¿No te ves cambiando pañales? No, no, aparte si me muere la criatura de los cinco minutos, porque más o menos un perrito por sentido de supervivencia va zafando, come, duerme, hace sus necesidades. Bueno, me imagino, no sé, un bebé que le duela algo y yo no sepa cómo es eso. Pero bueno, la saco pañales. Sirve mucho para levantar el perro. Yo me calzo un short corto que tengo y salgo a matar por la plaza. Es como el papá que va con el cochecito, es más o menos lo mismo. Yo me siento la persona más sexy del mundo paseando la nada. No he tenido el levante, pero lo voy a tener. Póneme fe. Yo, todas las fichas. Decime el número y ponemos todas las fichas ahí. Todas. Entraste en un debate que me gustaría que me lo expliques un poco, porque fue muy cortito el video. Luis Miguel está vivo o no está vivo. Absolutamente no. Me comí una serie al pedo, loco, porque... ¿Para qué me encariñé con la serie? No, 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 no. Muertísimo. Muerto, pero muertísimo. Y yo doy fe, ¿eh? O sea, yo hablo con conocimiento de causa. Fuiste al velorio. ¿Cómo sabes esta data? Una data que vos tenés vos, que la tenés que largar a nivel mundial. ¿Por qué? Nada de plata. Para, porque si comparamos Luis Miguel con el otro, o sea, no sé si vos lo tenés a Luis Miguel y a él de mi mamá, hasta el de hoy, uno puede estar más baqueteado, porque la vida pasa, pero las caras no son las mismas. Sí, sí, sí. Hay unas frentes muy grandes, se va como madrando, ¿viste? Es una especie de Minecraft cada vez más. O lo agarró a Lotoki y hizo destrozos con él, o es otra persona. Una de dos. Las últimas dos, antes de meternos derecho a la obra, y que me cuentes algo de la obra, si yo te doy al Ministerio de Educación, ¿Qué me sacás de la escuela y qué me pones para que me sirva el día de mañana cuando yo vuelva a ir a la escuela, no? ¿Sacás? Te diría, hay un monólogo de Pinti, que yo lo amo, que es excelente, que para mí es el ABC de los monólogos, porque en Mont Pinti es, no voy a decir nada nuevo, es el uno indiscutido, que habla de lo innecesario y de cómo todo va avanzando menos en la educación y cómo nadie se interesa en lo que, si fuera más personificado, y que cada uno de los profesores, o de las áreas, se interese en qué es lo que le pasa a cada alumno y qué es lo que le gusta a cada alumno, el desarrollo humano, de eso de que nadie se interesa, sería distinto. Sacando eso, que es como un copy-paste de lo que dice Pinti, yo creo que hay cosas básicas que no, o sea, como, hay cosas básicas que no te preparan para la vida de verdad, ¿entendés? O sea, para, yo me encuentro ahora trabajando en esto y me encuentro, de repente, preguntando a alguien, che, yo facturo, porque me hablan de que yo tengo que facturar, che, me están hablando del IVA, me piden una clave que no sé qué, es como, te largan a la vida de adulto, pero no te dan como un ABC de la vida del adulto, ¿entendés? Entonces siento que esa materia, la tenías que saber. Claro, esa materia está faltando, vida adulta. ¿Entendés? ¿Ves? Que te enseñan a comprar de cuotas. Bien. Y la última que quiero hacer, ¿te pudiste comunicar con Canosa? ¿Llegó a vos? ¿Te dijo algo? ¿Se ríe con lo que vos haces? Porque está bueno, o sea, no me parece ofensivo lo que haces. Me haces reír mucho imitándola, imitándola, haciendo un gag. Sucedió esto. ¿Cómo, cómo, cómo yo me entero que ella sabía? Hay una diputada, o no sé qué, que es del PRO, si no me equivoco, que, que me sigue, y, esta persona, fue al programa de Viviana. El día anterior, le dice, che, amo los videos que haces, y yo siempre se lo envío a Viviana. Ella se ríe, con los videos, y dice que lo haces desde un humor, inteligente. Y yo dije, ok, lo entendió. Y al otro día, cuando ella sale del programa, sale a las 9, 9 y 10, tenía un audio, desde el Instagram, de esta chica, de Viviana, diciendo que le encantaba, que siga haciéndolo. Y ahí yo ya me sentí como, digo, soy el imitador oficial, de la señora Canosa. Bueno, digamos que, viene, conocer a Lali, y al imitador oficial, de Canosa, más o menos, podemos ponerlo así. Claro, igual, igual no hay comparación, con lo de Lali, pero bueno. imagino que no, tremenda mujer, tremendo show, chapó con Lali. Enzo, contame un poco de este, un personal que me traes a la ciudad de Rosario. Bueno, te cuento sin escualearte, porque vas a ir, desde ya que vas a ir, te voy a obligar a que vayas. Me estás invitando personalmente a ir, hoy me paro en la puerta, hasta que no me deje entrar a camarines, saludarte, y no me voy. Perfecto, desde ya, vas, sos mi invitado especial. Perfecto, está grabado, te aviso, está grabado, lo voy a poner en todas las redes, soy el invitado especial. Es, la idea nace de, bueno, el título, como te digo una cosa, te digo la otra, cuenta, mi vida, pero como la vida de cualquiera de nosotros, no como mi vida, ay, autorreferencial, no, sino como la vida de cualquiera, hijo de vecino, con todo lo malo, y lo bueno que te puede ir pasando, más, más lo malo, obviamente, que es lo que causa, gracias siempre, tomado desde el humor, es todo esto malo que me pasó, como te digo que fue malo, te digo que me sirvió para esto, entonces, encontrarle la yo, la vuelta, no sé, te hablo de, bueno a lo malo, digamos, sí, te hablo de falencias, los padres, no sé, el primer amor gay, ex, relaciones que no funcionaron, compañeros de trabajo, entonces, no hay forma también, en que el público, no importa la elección sexual de cada uno, no se sienta, tocado en algún momento, eso tenés que ser un etanayeste, para que no te toque, algo de lo que digo. ¿Me vas a hablar de Custodio de este amor, en esta, en esta llegada a la ciudad, por favor te pido? Yo fan, qué novela, qué novela que marcó, y qué dupla. Hay un, hay un, no sé, 20 minutos de la obra está dedicado, a esta novela, porque yo, fan, 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 en un momento, me puse medio obse, también me obsesionó, bueno, eso también debería verlo en terapia, con la gente, en un momento, me obsesioné con Solita Silveina, o sea, era como un señor, qué le pasa, pero me veía, o sea, Rolando Arriba Taxista, para adelante todo, entonces, la amo, y me encantaba, yo fui fan, no sé, la ABC de la mariquita, yo soy todo, lo que hace la marica, ve la novela, llora, se emociona, todo. Viste que los volvieron a juntar, este, para un videoclip, a la pareja. De Destino San Javier. tremendo volvernos a juntarse, te vuelve la novela a la cabeza, fantástico, y Solita es una persona divina, muy amable, tuve la posibilidad, de charlar con ella, cuando venía con dos locas, de remate a la ciudad, mujer divina, cero egos, y eso, es lo más. Viste esa gente, que ya está de vuelta, que vos decís, hiciste todo bien, nena, trabajaste todo en la vida, esa gente, que es incriticable ya. Totalmente, totalmente. Enzo, invítame al público de Rosario, y alrededores, para este primero de septiembre, en Plataforma La Verde. Bueno, primero, voy a decir que gracias, a toda la gente de Rosario, y esto lo digo de corazón, estaba hablando con Bego, la productora ayer, y la cantidad de entradas, que se vendieron, faltando 15 días todavía, no lo puedo entender, así que, va a chape por dos, porque se lo merecen, eso primero, y segundo, decirles a todos, que los espero, el jueves primero de septiembre, 21 horas, que creo que queda un horario súper cómodo, para cortar semana, en Plataforma La Verde. Nada, después de eso, espérenme, y salgamos, salgamos de joda, qué sé yo, salgamos por ahí a tomar algo. Durante una hora, y cuarto y veinte, yo te aseguro, te aseguro, que te vas a reír, y vas a llorar. Y después, si esto no sucede, te devolvemos el dinero, como dicen, como dicen, las publicidades. Sí, y abajo va la letrita, de si, en el caso, piste con toda la letra chica. No te devuelvo nada. Enzo, te mando un abrazo, nos vamos a estar viendo, el primero de septiembre, ahí en Plataforma, muchísimas gracias, por este tiempo. Dale, saludos a vos. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chau, chau. 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 Gracias.